... Bien, pues bueno, segunda parte del programa... ...como les decía, entramos en ese apartado de las libreras... ...donde planteamos una cuestión toda la semana... ...vamos a resolver primero la de la semana anterior... ...que era la siguiente, estaba por cierto muy relacionado... ...como diría mi amigo Sergio, con los discapacitados capilares... ...cuánta cantidad de pelo es normal que se caiga al día... ...de 10 a 15, de 30 a 50 o de 70 a 100 pelos... ...entonces, esa es la respuesta... ...aproximadamente de 70 a 100 pelos... ...es normal que se caigan diariamente a veces más... ...es normal, el pelo tiene un ciclo... ...un ciclo vital normal... ...y entonces, esa cantidad de pelo que se nos cae... ...hemos puesto esta historia, siempre la ponemos con segunda... ...hemos puesto esta pequeña pregunta porque... ...hay mucha gente agobiada porque se le cae el pelo... ...y el pelo es normal que se le caiga... ...cosa que aprovechan todos los vendedores de... ...crecer el pelo, este tal... ...para decir, oiga que se le está cayendo el pelo... ...use el tal champú carísimo... ...que es reforzante para que el pelo no se caiga... ...y me gusta que el pelo se cae... ...de forma natural y además en esta cantidad... ...unos 70 o ciento y pico al día, diario... ...así que ahí queda dicho eso... ...el acertante ha sido... ...Juan Pérez, Juan Pérez tiene el librito... ...de las libreras, las Cortes de Cádiz... ...es un libro muy bueno, recomendado por las libreras... ...escrita por Isabel Enciso Alonso Montañer... ...perdón, Muñumer, Alonso Muñumer... ...sí, el librito, ya sabes, Juan Pérez... ...Las Cortes de Cádiz... ...planteamos la cuestión para la semana siguiente... ...esta es nuestra pregunta... ...o esta es la historia... ...¿a qué se debe el tono rojizo del Mar Rojo?... ...uno, a la clara tendencia izquierdista de los pueblos que la circundan... ...dos, al cinabrio que abunda en las montañas... ...y tres, el Mar Rojo es azul... ...¿cuál de las tres respuestas es?... ...envíen su respuesta a elfarol arroba hondacadi punto es... ...y tendrán opción, como es lógico... ...a ese pequeño sorteito... ...que hacemos ante notarios vecinos... ...ante notas... ...bueno, tenemos dinero para un notario cada vez... ...pero absolutamente imparcial... ...saca de forma aleatoria... ...y elegimos uno de los acertantes... ...que se lleva siempre el libro de las libreras... ...que saben ustedes que está en la plaza de Becker... ...esquina con la avenida... ...que la llevan esas cinco fantásticas mujeres... ...las hermanas Raposo... ...que da gusto entrar allí porque te explican... ...te abren, te dicen que es lo que te puede gustar... ...que es lo que ha salido del autor que te gusta... ...de que te lo relaciona con otro autor... ...si te gusta este, te puede gustar este también... ...y te, en una palabra pues... ...te estimulan el placer de la lectura... ...así que vamos a entrar del tirón... ...en las dos historias que nos quedan... ...la primera, bueno, de estas dos nos la va a contar... ...nuestro amigo Julio Terrón... ...A la Limón con Miguel Ramos... ...que estuvo por aquí por cierto, invitado al otro día... ...que es el que lleva ahora las cuatro torres... ...que están allí en la plaza de España... ...y bueno, pues entre los dos nos va a contar... ...una historia preciosa... ...como todas las que nos cuenta Julio Terrón... ...de la historia de un espía... ...imagínate la guerra de la independencia... ...que había asediado... ...aquí había muchísimos franceses... ...había muchísimos afines a los franceses también... ...a francesados... ...que de alguna manera intentaban ayudar a los que estaban... ...en las cabezuelas... ...en Puerto Real... ...intentando luchar contra nosotros... ...entonces intentaban avisar, decir... ...mira, pues las bombas están llegando, no están llegando... ...atacar por aquí, atacar por allí... ...entonces tenían una serie de trucos... ...entre las palomas mensajeras, etcétera, etcétera... ...para comunicarse con el enemigo... ...la historia que nos va a contar nuestro amigo Julio... ...con nuestro amigo Miguel Ramos... ...va por ahí, venga adelante. Pues nada Miguel... ...voy a aprovechar que estamos en tu magnífica torre... ...de la Casa de las Cuadotorres... ...y te voy a contar una historia que quizá tú no sepas... ...¿tú sabías que aquí había habido un espía francés... ...que hacía señales a los franceses... ...en el asalto, en el bombardeo que hubo... ...en Iberociento? Pues sí lo sabía porque ha venido mucha gente a la casa... ...que me ha preguntado si esa era la casa del espía... ...pero yo no sé cuál es la historia... ...yo no sé qué responderle, la verdad. Pues mira, para que cuando venga la gente... ...sepa lo que es la historia, te lo voy a contar... ...los franceses cuando en 1800 y pico... ...vienen y ascendían Cádiz... ...lo más lejos que llegan es hasta el trocadero... ...y desde allí, con unos cañones especiales... ...que son los cañones Villantrua... ...que danzan esas bombas... ...la famosa canción con las bombas que tiran los fanfarrones... ...bueno, pues esas bombas hacen unas parábolas... ...y muchas veces pues fallaban... ...y no sabían dónde caían... ...entonces para que el bombardeo tuviera cada vez más éxito... ...por lo visto hablan con una francesado... ...una persona que era un espía francés... ...que se gana la confianza del señor de la casa de entonces... ...y él todas las noches... ...se sube en concreto a esta torre... ...que es la que está más cercana... ...en la dirección del trocadero... ...que tú tienes allí enfrente... ...donde está la torre de la eléctrica... ...bueno pues se hace un cilindro... ...y con un farol en la boca del cilindro... ...pues hace señales luminosas a los franceses... ...que están apostando en el trocadero... ...¿por qué el cilindro? ...para que la luz no se vea de lado... ...sino que para ver esa luz tiene que estar... ...perfectamente enfilado con el trocadero... ...para qué señal le hace pues... ...por la noche dice... ...mira habéis tirado 500 bombas... ...30 han caído en el mar... ...20 han caído en la caleta... ...20 en San Antonio... ...y entonces le estaba dando... ...prácticas de información privilegiada y clave... ...para que ellos al día siguiente... ...afinar al mar... ...claro, es verdad que no acertaron mucho... ...pero el gaditano fue observando... ...que cada vez tenía más puntería... ...una noche un pescador... ...que pasa en concreto por delante del trocadero... ...le da por mirar a la ciudad... ...y ve unos destellos de luz... ...unas cosas que no sabe interpretar... ...pero que se lo dice a la capitanía... ...y lo denuncia y dice... ...mira que me ha pasado esto... ...y entonces ellos empiezan a investigar... ...de qué posible torre que hay... ...y en concreto se dan cuenta... ...de qué puede ser esta torre... ...y efectivamente ya fue cuestión de día... ...de que cogieran a este hombre... ...que estaba haciendo esas señales... ...a partir de entonces... ...otra vez viene la imprecisión de las bombas... ...y otra vez la ciudad respira más tranquila... ...pero esto fue una historia... ...en concreto en esta casa... ...de las muchas que tú me has contado... ...esta no la sabía... ...así que... ...es aproximadamente la historia que sale... ...en el libro de Pérez Reverte del asedio... ...o que la habrá tomado entonces... ...claro, Pérez Reverte de aquí... ...Pérez Reverte se inspira en muchas historias... ...y una de ellas es esta... ...esta espía en la torre de las cuatro torres... ...muy bien... ...muy bien... ...preciosa historia... ...de espías, nada menos... ...así que... ...¿qué te parece?... ...bonita, ¿verdad?... ...allí han puesto una especie de restauración... ...también... ...Pablo Grosso lleva también el tema, ¿no?... ...de poner... ...según las plantas van dando unas tapitas... ...algo como organizado o algo, ¿no?... ...me imagino... ...¿pero abierto todos los días o algo?... ...pues sí, sí, parece que sí... ...yo no he ido todavía... ...tengo intención... ...de ir... ...por probar aquello de qué pasa... ...pero todavía no he ido... ...así que llamaré a ver cómo va la cosa... ...supendo... ...pero está bien, ¿no?... ...que surjan estas ideas, ¿no?... ...de la hostelería de Cádiz... ...no, no, no, además... ...que ahora el que no corre vuela, ¿no?... ...un momento, como digo... ...un momento difícil... ...pero vamos, que ahora mismo... ...hay muchos emprendedores... ...que están aportando bien, ¿no?... ...sí, sí... ...y vamos, hasta qué punto... ...uno de los chiringuitos de la playa... ...pues creo que... ...se está preparando para que esté todo el año, ¿no?... ...seguida con algo, ¿no?... ...sí... ...creo que la familia Cueto... ...cueta o no, Cueto, ¿no?... ...ajá, qué bien... ...entonces, bueno, pues... ...chapó, ¿no?... ...son gente joven y... ...claro... ...y es que hay que seguir, es que... ...sí, hombre, siendo de mala hostelería... ...la única actividad así que más o menos se mantiene... ...no, no hay, no hay otra forma... ...mucha gente se queja, pero... ...pero también hay que ver los negocios, ¿no?... ...del que se queja, ¿no?... ...ya, bueno... ...sabes qué te quiero decir, ¿no?... ...yo también me enseñaron en tiempo que... ...para no quejarte lo que tiene que es salir, ¿no?... ...es decir... ...de punta, claro... ...yo he ido... ...yo recuerdo, últimamente a lo mejor no... ...pero vamos, yo... ...un restaurante que se abriera en la provincia de Cádiz... ...yo iba, a ver... ...yo iba a comer, yo iba... ...vamos, tengo una anécdota que no sé... ...yo abrí el patio en el puerto de Santa María... ...sí... ...y nada, yo tenía un problema... ...que no sabía limpiar... ...una dorada a la sal... ...esté hablando ahora mismo de hace... ...veintitantos años... ...cuando las doradas eran de más... ...no eran de bicifactores... ...en fin, cuando las doradas eran doradas... ...pero bueno, se afama y se afama en Sevilla, la dorada... ...y mi jefe, en aquel tiempo Antonio Blasque... ...pues yo era el responsable del patio... ...y tuvo la delicadeza de decir... ...vira Pascual, mañana, que tú estás libre... ...o pasado, cuando tú eres libre... ...coges a tu mujer... ...a tus niños y te vas a la dorada... ...y coges dinero de la caja... ...en fin, sin problema, evidentemente... ...era así, no estoy hablando... ...y claro, yo me tuve que desplazar a Sevilla... ...todavía no teníamos escuela de hostelería fuerte... ...porque una de las personas... ...para saber cómo se limpia una dorada al azar... ...totalmente, entonces yo cogí... ...no me se olvida... ...o sea que todo eso se aprendió en Sevilla... ...hay que ver lo que aprendemos aquí... ...bueno, no, pero es que tuve que ir a Sevilla... ...para ver cómo se limpiaba una dorada al azar... ...y bueno, pues yo cogí a mi mujer... ...y yo le decía a mi mujer... ...mientras que yo esté hablando con el metre... ...o con el camarero... ...tú le pegas fotos a la dorada... ...y evidentemente, aquel cajón de madera... ...aquella dorada... ...y bum, bum, ese golpe de arte... ...que este señor en su momento tenía... ...esa costrita... ...esa costrita... ...y te comía una dorada al azar... ...y no una dorada con sal... ...que distinto... ...que eso es... ...claro, sinceramente... ...porque yo... ...cuando me pongo a limpiar pescado... ...en aquellos tiempos... ...yo notaba que yo le daba sal a la gente también... ...es decir, cogía... ...porque yo no limpiaba el cerco... ...sino... ...le pegaba ahí dos puñaladas... ...y aquello yo no... ...yo no estaba... ...se rompía... ...claro, claro... ...entonces por mucho cuidado que tú tuvieras... ...tenía que coger... ...entonces tuve que hacer ella... ...de la cual pues... ...me encantó aquella historia... ...gracias a mi jefe... ...porque esos son los que tienen que ser... ...los jefes de restauración... ...los propietarios... ...es decir... ...vete a donde haya que ir... ...tema como del atún... ...bueno, 80.000 cosas... ...y eso es así... ...entonces bueno, yo eso... ...pues lo llevo a gala... ...porque yo tuve que... ...yo aprendí... ...a limpiar una dola... ...gracias a mi jefe... ...que es el que me dijo... ...venga, coge dinero... ...y vete para Sevilla... ...que pase un día maravilloso... ...me imagino que sí... ...así que bueno... ...pues nada, vamos a terminar ya... ...con la última... ...historia... ...que mira por donde habla... ...de los gorrones... ...de los gorrones... ...de dónde viene esa palabra... ...de gorrones... ...pues nos lo va a contar... ...nuestro amigo José María Lobatón... ...que lleva muy poquito tiempo... ...con nosotros... ...ah, José María, hombre... ...María Lobatón lleva muy poquito tiempo... ...con nosotros pero... ...fantástico contando historia... ...venga adelante... ...en muchas ocasiones... ...utilizamos en nuestro... ...idioma vulgar... ...en nuestras... ...comunicaciones... ...expresiones... ...y refranes... ...que muchas veces... ...no sabemos... ...de dónde vienen... ...simplemente... ...las utilizamos... ...por ejemplo... ...se me viene a la memoria... ...la expresión... ...gorrón... ...este tío es un gorrón... ...entra de gorra... ...en los sitios... ...no paga... ...¿de dónde viene... ...esta expresión... ...pues bien... ...lo tenemos que remontar... ...como en nuestro idioma... ...a la antigüedad... ...y la... ...expresión gorrón la encontramos... ...en un curioso hecho... ...el Cardenal Cisneros... ...que era un hombre... ...que adoraba la cultura... ...y que la fomentaba... ...en su día... ...estableció... ...para su universidad... ...unas becas... ...para... ...aquellos... ...jóvenes... ...que teniendo facultades... ...no tenían medios... ...les pagaba... ...el... ...el traje... ...la manutención... ...los libros... ...pero... ...evidentemente... ...no les daba mucho más... ...así que... ...estos muchachos... ...pues... ...se las tenían que apañar como podían... ...como en su uniforme... ...llevaban... ...una enorme gorra... ...que era la que los caracterizaba... ...pues... ...se colaban en las fiestas... ...en los bautizos... ...en... ...en las bodas... ...y con su natural simpatía... ...se hacían invitar... ...esto se hizo clásico... ...entonces ya en la sociedad de aquella época... ...cuando venían estas personas... ...estos muchachos... ...les ya decían... ...ahí están ya los gorrones... ...o sea... ...los que vienen... ...a ser invitados... ...y que no pagan... ...desde entonces... ...esa expresión... ...de gorrón... ...o de entrar de gorra... ...se utiliza... ...con frecuencia... ...y habitualmente... ...muy bien... ...horrones... ...hay muchos conocidos... ...verdad... ...conocidos... ...para que no... ...no se puede decir el nombre... ...porque... ...eso se estila... ...sí... ...mucho en la Feria de Sevilla... ...sí... ...o me digo... ...por qué la Feria... ...porque he tenido el gusto de... ...de trabajar en la Feria de Sevilla... ...¿no?... ...sí... ...estando en la Ventabar... ...montábamos casetas... ...y entonces... ...pero ya se estila... ...de señorito... ...es decir que... ...el gorrón de Sevilla... ...no va de... ...de pobre... ...va... ...elegante... ...se... ...por allí... ...a los... ...arrededores de... ...de la caseta... ...pues... ...los tíos se quedan... ...con el nombre... ...del... ...propietario... ...o el presidente... ...si es una asociación... ...y nada... ...entonces llega a la puerta... ...claro... ...va elegante... ...vamos bien... ...oye don Antonio... ...no, no ha llegado... ...bueno... ...pues mira que es que... ...no, no... ...pero pase usted... ...por favor pase usted... ...y nada... ...que por preguntar por don Antonio... ...me tomaré unas croquetitas... ...mientras... ...sí... ...bueno... ...tengo una anécdota... ...por lo diciéndole... ...no... ...pero ya... ...ya lo que pasa es que una vez que ya tú entras... ...ya tú puedes entrar en la caseta siempre... ...ya... ...como el guarda ya... ...te conoce... ...y bueno... ...pasa usted... ...y se tira... ...bueno yo tengo una anécdota de la feria... ...un poco gorda... ...se tiró un sello... ...pero ya no la cuenta... ...cuéntanos la sesión de anécdotas... ...perfectamente... ...acuérdate... ...acuérdate... ...sí... ...lo de la feria... ...te lo diré... ...te lo diré... ...así que bueno... ...estas han sido... ...nuestras cinco historias... ...y ahora... ...te vamos a contar... ...una anécdota... ...nosotros a ti... ...vamos... ...te la va a contar... ...una persona conocidísima por ti seguro... ...que está trabajando allí... ...en tu tierra... ...en San Fernando... ...que es... ...Gaby... ...Gabriel... ...el de los Tarantos... ...ombre mi amigo Gabriel... ...tu amigo Gabriel... ...así que venga adelante... ...muy bien... ...el descubrimiento de Lucas... ...viene de la siguiente manera... ...Luca... ...eh... ...la familia... ...parte de la familia... ...le debemos dar un dinerito... ...para... ...el primer surco... ...para el primer disquito... ...grabando ¿no?... ...tan compadreo... ...y se graba ¿no?... ...entonces me lo dan a mí un tanto... ...otros tanto a sus hermanos... ...otros tanto... ...y un hermano de él... ...que es otro artista... ...Pablo, Pablito es otro artista... ...estaba de recesionista... ...en el Hotel Playa Victoria... ...y entonces el chaval... ...como era su hermano... ...pues él ponía la cintita de su hermano... ...tos los días allí... ...de sintonía para allí... ...y... ...un señor que se llama... ...Pepe Sierra... ...Pepe Sierra que es el... ...dueño y director... ...de todos los estadios metal... ...que se ponen en las playas... ...de balón mano, de balón bolea... ...es el dueño... ...Pepe Sierra... ...va al hotel... ...y esto lo conocía... ...que allí era muy influyente... ...en el hotel este hombre... ...y dónde iba... ...todos no sé, bueno estar, tal y cual... ...y dándole la llave... ...dice de Pepe Sierra... ...eh... ...Pablo... ...de dónde... ...estos que están atando... ...¿quiénes son?... ...el chaval ya... ...el orgullo de... ...de su hermano... ...de su familia... ...no sé, mi hermano... ...¿cómo? ...si mi hermano... ...el hermano tiene un grupito... ...qué bonito esto... ...era razón de amor entonces... ...que formó un pelotazo número uno... ...y toda esa historia... ...y dice... ...bueno... ...pues que tenga suerte tu hermano... ...y se fue el tío para arriba... ...para su habitación... ...al rato, al nada... ...como seguimos nosotros... ...al nada... ...otros decimos nada... ...sonó el teléfono... ...lo cogió el tío de recesión... ...no sé, sabía la habitación... ...no sé, dígame, dígame, no sé... ...Pablo... ...tú me puedes acercar... ...me puedes subir a la habitación... ...el disco de tu hermano... ...el DVD de tu hermano... ...seguida no lo sé... ...cogió, se lo llevó a Artillo... ...lo puso otra noche aquí allí... ...llamó a... ...llamó a Pablito, mi sobrino... ...y le dijo a Pablito... ...Pablo... ...dile a tus padres... ...y a los padres del chico otro... ...al Andy... ...que mañana nos quedaremos... ...a comer, vamos a quedar a comer... ...en los tarantos... ...que vamos a firmar el contrato... ...que es que me ha encantado tu hermano... ...me ha encantado, que me ha encantado... ...y efectivamente aquí se hizo el contrato... ...aquí se hizo el contrato... ...fíjate el pelotazo que dio el Pablito... ...el hermano de Lucas... ...poniéndolo en el hotel... ...si no lo pone en el hotel... ...en este caso no se hubiese dado... ...hubiese tardado... ...llegado hubiesen llegado... ...pero hubiese tardado más... ...es verdad... ...que hay que estar en el sitio oportuno... ...en un momento de paz... ...pero que es gracioso... ...como cuenta la historia... ...este es otro monstruo de la hostelería... ...gravir... ...yo le llamo que... ...es un artista... ...sí, sí... ...el tiene que decir actor de cine... ...o de teatro... ...sí, sí, es verdad... ...como domina la escena... ...a más... ...tú vas allí a comerte... ...una dorada... ...y te hablas de la familia... ...del abuelo... ...del primo de la dorada... ...es decir que... ...para mí Gavir siempre... ...yo lo he querido mucho... ...y creo que ha hecho una labor... ...importantísima en los talantes... ...sí, sí... ...ya creo que está jubilado ¿no? Sí, está en ello... ...no sé si... ...me extraña mucho que se haya quitado... ...el toco... ...builado oficialmente... ...el disfrutar... ...claro con aquello... ...es que aquello... ...sin Gaviel... ...como que no... ...claro, claro... ...pero bueno... ...por lo menos... ...lo seguimos llevando... ...en nuestro corazón... ...vale... ...joder... ...así que bueno... ...estas han sido nuestras... ...cinco historias... ...esta ha sido nuestra anécdota... ...y ahora te vamos a recordar... ...un detallito de cada historia... ...como siempre... ...para que... ...para refrescarte la memoria... ...venga adelante... ...y se sabe... ...por Tito Livio... ...que en su libro 20... ...en su fragmento 28... ...de su urbe cóndita... ...desde la fundación de la ciudad... ...desde la fundación de Roma... ...confirma esa noticia... ...al decir... ...que... ...como te digo... ...convenció a esos... ...a esos magistrados... ...y... ...una vez que estuvieron fuera de la ciudad... ...los azotó... ...y además los crucificó... ...bueno pues aunque ustedes lo vean esto... ...lleno de agua... ...y con algunos caminos... ...realmente un auténtico laberinto... ...por todos estos espacios... ...se crearon... ...se instalaron una red de raíles... ...por los que circulaban... ...pequeñas vagonetas... ...pequeñas vagonetas... ...igual que las minas... ...exactamente igual... ...pero había alguien ilustre... ...que también quería de alguna manera... ...disfrutar... ...de este cielo de Cádiz... ...concretamente... ...el torero Luis Mazantini... ...que ya estaba retirado... ...que se encontraba en nuestra ciudad... ...en aquella época... ...y que... ...de alguna manera... ...tuvo ese problema... ...que hemos mencionado al principio... ...ya que el aviador... ...puso algunos pegas... ...porque... ...en este caso... ...el ex torero... ...se encontraba... ...la verdad que bastante... ...en relleno y bastante... ...con bastante peso... ...porque el cilindro... ...para que la luz no se vea de lado... ...sino que para ver esa luz... ...tiene que estar... ...perfectamente enfilado... ...con el tocadero... ...para que señal le hace... ...pues... ...por la noche dice... ...mira... ...habéis tirado... ...500 bombas... ...30 han caído en el mar... ...20 han caído en la caleta... ...20 en San Antonio... ...y entonces le estaba dando... ...prácticas de información... ...privilegiada y clave... ...para que ellos al día siguiente... ...afinaran... ...afinaran... ...llevaban... ...una enorme gorra... ...que era la que los caracterizaba... ...pues... ...se colaban en las fiestas... ...en los bautizos... ...en las bodas... ...y con su natural simpatía... ...se hacían invitar... ...esto se hizo clásico... ...entonces ya en la sociedad... ...de aquella época... ...cuando venían estas personas... ...estos muchachos... ...les ya decían... ...ahí están ya los gorrones... ...muy bien... ...bueno pues Pascual... ...estas son las cinco historias... ...ahí te tienes ya que decidir... ...por una... ...que es la que... ...pensamos nosotros que es falsa... ...las demás creemos que son ciertas todas... ...sí... ...la... ...la del torero... ...la de Massantini... ...Massantini... ...esa no te... ...no te... ...no te... ...no eso... ...el torero siempre ha sido un... ...un hombre con mucho miedo... ...en el tema... ...y me imagino en aquellos tiempos... ...todo y demás... ...y bueno... ...yo pienso... ...pienso que ese hombre con esa gordura y tal... ...pues vamos yo... ...yo digo que eso no es cierto... ...que sería picado más bien... ...sí, sí, sí, sí... ...no sé... ...él desde luego... ...él nada más por cierto... ...vamos a ver... ...venga vamos a ver... ...dejamos a descubrir... ...cuál era realmente... ...la falsa... ...venga... ...bueno nada Miguel... ...gracias por ayudarme a contar este farol... ...eh... ...la torre es verdad que estamos aquí... ...es verdad que los franceses estaban ahí lanzando las bombas... ...pero no hubo una espía... ...ni un cilindro y una luz de noche... ...sino que los franceses dispararon como podían... ...algunas aceptaron, otras no... ...y este es un farol... ...que hemos contado... ...pero la que la historia en principio era bonita... ...y lo que hemos hecho es pues aprovechar... ...eh... ...cosas que ya sabíais para intentar engañaros una vez más... ...así que Miguel... ...ya somos famosos de mentirosos en Cádiz... ...mentirosos compulsivos... ...exactamente... ...jajaja... ...jajaja... ...supendo... ...claro... ...bueno no tanto de mentirosos la verdad... ...porque... ...que creamos... ...hay que tener mucho arte para lo que ellos hacen... ...hay que ser un poco actor... ...lo de la lucecita... ...ahí me he dejado... ...pero vamos... ...a mí lo del Torero me he dejado un poquito... ...pueden ser... ...las noticias... ...esta noticia de Eduardo García... ...habitualmente... ...están rescatadas del diario de Cádiz... ...ah... ...o sea que... ...la historia... ...la efeméride... ...vamos a darle por cierto... ...al diario de Cádiz lo que publicó... ...en su día... ...pero si parece que sí que era cierto... ...que el Torero... ...bueno ese... ...ese baile de aviones... ...y esa exhibición... ...y tal pues... ...que existiera... ...lo que no es cierto... ...lo del cilindro que inventaron... ...que vete tú a saber... ...es lo de las luces... ...está claro, está claro... ...el Morse estaba todavía en sus inicios... ...el Morse ¿no?... ...las señales con pipipipip... ...pero bueno... ...ahí queda la historia... ...así que... ...bien... ...hasta muy bien, muy bien... ...muy bien, muy bien... ...nos ha gustado que hayas venido por aquí... ...sobre todo porque además... ...hemos ya pescado... ...para nuestra sesión de anécdotas... ...que estamos seguros... ...que nos ha contado más de una muy curiosa... ...así que bueno... ...como siempre las libreras... ...de parte de las libreras... ...pues han pensado en ti... ...y como no te van a regalar un libro de culinaria... ...es un libro... ...del cual hay... ...más versiones... ...de Italia... ...de otros países... ...tanto ahí en la librería de... ...de ellas las libreras lo tienen... ...este es de culinaria de Francia... ...fantástico... ...habla de todo... ...en todo el aspecto de la restauración... ...Francia es un... ...es una... ...una región... ...vamos... ...una ciudad de... ...de gastronomía... ...muy buena... ...casi tan buena... ...casi como en España... ...casi tan buena como en España... ...nosotros ya... ...antes teníamos que envidiarle a la gente... ...pero hoy España... ...me da 10.000 vueltas... ...no, no, no... ...tenemos cosas muy naturales... ...aquí te habla de todo... ...de los quesos, los vinos... ...pero todo eso está aquí en España también... ...estupendo, estupendo... ...incluso hay una leyenda por ahí... ...que dice que de las cosas que robaron los franceses... ...en la guerra de la independencia... ...que se llevaron muchas obras de arte... ...soult, ¿sabes? ...una de las cosas más valiosas que se llevaron... ...dicen... ...que podían ser los libros de cocina... ...de los conventos... ...de los cuales sacaron... ...una cantidad de repostería tremenda... ...y mucha comida de élite... ...de gourmet... ...porque en los conventos... ...se comía muy bien... ...que no se fuera... ...pero dentro seguro... ...yo fui monaguillo y en el Carmen... ...muchísimas gracias... ...le doy gracias a mí... ...que comías bien, ¿no? Sí, sí, sí... ...yo creo que yo empecé por esto... ...porque yo comía bien... ...evidentemente... ...tú sabías lo que era comer... ...le doy las gracias a las libreras... ...y evidentemente... ...no cabe la menor duda... ...que los recomendaré... ...para que vayan... ...cuando me pregunten... ...mis clientes... ...mándarlo... ...porque encima estamos cerca... ...para mandarlo... ...para que se pase por esta librería... ...tan importante... ...muy bien, pues nada... ...muchas gracias por haber venido... ...y un placer... ...señores y señores... ...hasta la semana que viene... ...gracias. ...muchas gracias por ver... Gracias por ver el video.